Buenas noches, me llaman Rubio de los Unis. Este video fue grabado por mi en julio de 2020 en La Rioja, en España. Este video desde el equipo Rubio de los Unis queremos avisarle que puede herir o confundir sus creencias o sus pensamientos. Hemos de advertirles que las afirmaciones que ustedes verán a continuación, siempre desde nuestro equipo que se exhiban que no se muestren son totalmente reales y tienen un fin únicamente enfocado a la ciencia tecnológico-educativa de naves o cohetes. A continuación les mostraré unas naves que se comunicaron conmigo mediante enfoques luminosos, digamos. Y bueno, pues la verdad que son totalmente espectaculares. La pude grabar, como digo, desde la comunidad de La Rioja. Podríamos decir que es un encuentro en la segunda fase, ya que ellos han comunicado conmigo con las señales. Un encuentro en la primera fase, recuerdo, seríamos si lo viéramos. Un encuentro en la segunda fase sería una forma de interacción con ellos. Un encuentro en la tercera fase, pues diríamos que es si ya habláramos o te mostrarán su nave o te mostrarán su nave o un encuentro más cercano, digamos, con estos seres o ultra terrestres. Y la cuarta fase, pues ya sabemos que es cuando te llevan a otro sitio, te abducen. Una reducción. Eso, pues, como es una forma de interacción, de comunicación, sería un encuentro en la segunda fase. Sobre alguien, a veces nos critican sobre la calidad de los líquidos, al ser… de noche dicen que son normalmente que nunca, que se suelen ver bien, que son de baja calidad. Y ahora, voy a dar la explicación a estas preguntas. Gracias por formularnos así y aclarar que la… tal cantidad de energía, que yo no tengo claro si absorben o desprenden, o rebotan los electrones contra ellas, en este caso no sabemos bien la manera que tienen de gravitar, pero la cantidad de energía que alrededor de ella circunda es inimaginable. Podríamos decir que una nave pequeña, por decirlo así, podría estar generando unos 200.000 voltios, ¿vale?, para tenerse en sustentación. Entonces, por eso los vídeos, aunque pongas de la mejor tecnología o cámara, siempre se ven por las noches, la electricidad totalmente distorsionada. Vemos cómo se separan varias luces y, bueno, se enciende y dan destello de luz. Estos fueron a la salida del pueblo y de un pueblo que por seguridad no suelo decir especificar. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios. Si les gusta, denle like y suscríbanse porque le mostré cientos de imágenes de grabaciones. Un saludo.